Hola queridos amigos, aquí les habla, mi nombre es Arias Orlando, bueno quería decirlo De los cuernos y de la muerte no se salva a nadie, Chivo Chivo, carnero, Chivo, carnero Todo te llama compadre carnero, todo te dice compadre carnero Chupa y no duermas, chupa y no duermas No se me duerme, cuida su mujer, no se me duerme, cuida su mujer Que se va, que se va, que se va, con el otro se va Y ahora va, para todas las comadres que salen de noche a bailar No se me duerme, cuida su mujer, 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 cuida